Hola y bienvenidos otra vez a mi canal, que les recuerdo mi nombre como aparece por acá abajo es Karin Pam y mi nombre para aquellos que no lo sepan es Karin y el vídeo de hoy va a ser en este mismo set up ya que estoy aprovechando para grabarlo el mismo día y voy a mostrar mi pijama de navidad porque es lindo y me gusta, lo compré en Lefty por si quieren bueno, así es el pantalón, vale, y bueno hace frío porque está aquí Nora con nosotros ha granizado porque aquí no nieva, pues aquí graniza, hubiera sido mejor que si íbamos a pasar este frío de nieve sí, pero no, ok, no nos tocó esa fortuna, entonces sin más vamos a empezar con la cajita del vídeo que pueden ver aquí que nos trae en su cartón porque Nora, ok, así que empezamos este, vino, lo de diciembre vino un sábado y no me lo esperaba, en serio, no me lo esperaba la Bishpo vale, y sobre todo porque Nora es un temporal aquí de viento frío y estábamos alerta roja ahora creo que ya ha bajado la alerta, pero bueno, ahí está y vino en esta bolsita muy navideña, vale, con color de verde navidad verde pino y aquí tiene, esta tiene glitter dorado entonces vamos a ir sacando las cositas que trajo esta es la última Bishpo que compré, ya cancelé la suscripción porque tengo bastantes productos que probar y no quiero que se me sigan llegando, vale, tenemos esta ampolla de impulso de ácido hialurónico de Dela Piel es el ácido hialurónico de impulso es de origen biotecnológico, retiene la humedad y la elasticidad de los tejidos ayuda a reducir la aparición de las arrugas y disminuye las líneas de presión estupendo y bueno, aquí está la ampollita vienen varias en una caja, pero bueno, esto es solo una ampolla la ampolla es un extra y cuesta 43.90 me imagino que el pack completo un frasco concentrado lleno de todos los beneficios que necesita tu dermis gracias a su fórmula de acción con ácido hialurónico de doble peso molecular potaleza e hidrata la piel dejando nutritiva y elástica ahora vamos con este que viene un poco sticky muy bien este, me encanta el tornasol que tiene trae aquí 13 mililitros y es fijador de maquillaje con té así cuesta 22 con... o sea, 22 euros es de Lizzy Wattier Liz... Liz... Wattier no sé, no sé bruma fujadora con té blanco estás harta de manchar todas las mascarillas con la base de maquillaje no, porque ya no me maquillo, entonces me las mancho con la base hemos incluido en tu beachboard esta bruma fujadora que mantendrá tu maquillaje intacto todo el día gracias a tu fórmula con té verde y quitoso... quitosano protejo tu rostro de agresiones externas te encantará la sensación refrescante que dejas vamos a ver yo ya, en serio ya yo no me maquillé por la mascarilla porque... que parece la bruma podría ser un poco menos localizada porque ahora siento que tengo aquí, aquí y aquí y no en todo el rostro a ver no tan sé me la tengo que alejar para aplicar y bueno, huele como el de... si han probado también el fijador de Urban Decay vale ahora sí hagamos el siguiente que también está sticky hay un producto que se botó es de anatomical de shower of love es para el body es un cleanser body para limpiar el cuerpo y trae 50 mililitros cuesta exclusivo 2,50 euros está económico pero bueno también si es este tamaño pues es poco es muy caro el gel limpiador ultra nutritivo dejará tu piel suave y calmada a la vez que elimina la suciedad e impurezas acto para las pieles más sensibles su funda... su fundante fórmula dejará tu dermis limpia e hidratada perfecto para empezar cada mañana con buen pie y creo que esto fue lo que hizo otro bueno uh, huele bien huele a a a a a a limón y mandarina y y y y naranja y ahora me puedo lavarlo malo porque esto es agua ahora vamos a sacar esta cajita tenemos después esto que es una pastilla limpiadora para pieles con impureza y con tendencia acnéica acnéica combate las espinillas y los puntos negros y no sé cuánto trae 20 gramos cuesta 8 euros me imagino que el tamaño grande a ti también te ha te reapareció la acné tras el uso continuado de la mascarilla así terrible más que todo en la zona donde está la mascarilla que es aquí bueno o sea aquí también pero se me concentran más los granitos en esta zona no te preocupes tenemos la solución en Bisbo hemos incluido esto está sticky incluido esta pastilla limpiadora facial para prevenir y eliminar la impureza de la piel grasa y con tendencia acnéica limpiará en profundidad tus poros y devolverá el equilibrio a tu rostro hay que probarlo y esto sacamos ahora que es un shampoo me encanta para todo tipo de cabello 50 ml ay voy a coco entonces fue esto lo que se botó bueno este puede que se haya botado porque anda por aquí entonces se botaron los dos por el dolor no sé es de morning street es shampoo nutritivo 13 euros me imagino que el tamaño completo queremos simplificar tu rutina capilar este shampoo nutritivo de la firma morning street exclusiva en Bisbo contiene todo lo que tu melena necesita para brillar durante todo el día fortifica el cuero cabelludo gracias al aceite de romero y la proteína de trigo y recupera el brillo e hidrata el cabello gracias al aceite de marula y la vitamina B5 lo mejor es apto para todo tipo de cabellos así que ahí viene por acá atrás y el último producto es esto que mi pueblo se llama coleta o cola es un coletero de terciopelo de Bisbo accesorio creo que tenías para escoger dos colores igual este no escogí hubiera preferido los oscuros la verdad pero bueno esto cuesta rosita vale así y 2,99 vuelve a tu infancia con este coletero de terciopelo de Bisbo accesorio el asesorio de moda que está aquí para quedarse nos encanta decorar nuestros peinados con él es perfecto para coletas moños y trenzas puedes utilizarlo también como pulsera bueno sí pero no me parece como una pulsera crunchy creo que lo dicen en inglés y este vino es así como un pofi como este colchón ¿cómo se llama esto? acolchado acolchado gracias y se cayó fue el vamos a ver cómo recoger esto bueno ahí lo pueden ver más o menos recoge bien y así nos vamos a despedir como ya les dije no volví a renovar la suscripción así que por ejemplo en enero no creo que tenga Bisbo pero bueno ahí vamos viendo si te gusta este tipo de videos darle me gusta compartirlo con tus amigos y amigos y nos vemos en el próximo video bye te voy a dejar mi cara flotando por aquí el último video que voy a subir al canal por aquí y uno que voy a escoger en Ledis bye bye